Hola, hoy vamos a aprender a utilizar un programa de ilustración que se instala en dispositivos Apple como pueden ser iPhone o iPad, sobre todo merece la pena en iPad, que se llama Procreate. El Procreate es un programa que no tiene nada que envidiar a otros programas de ilustración como Photoshop o Corel Painter o Clip Studio, aunque sí tiene una serie de características más limitadas. ¿Qué es lo bueno de este programa? Que podemos exprimir al máximo las posibilidades del Apple Pencil, que tiene una sensibilidad a la inclinación y a la presión bastante buenas. Vamos a abrir el programa y vamos a empezar a ver las opciones. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos el Procreate es que nos muestra una serie de miniaturas de los proyectos que estamos realizando. Hay una forma muy fácil de previsualizar y es que tú pulsas con el dedo y amplías, ¿vale? Y así puedes ver el proyecto sin necesidad de abrirlo y cargar la memoria del dispositivo. Aquí veis que nos lo previsualiza y si hacemos con el dedo así, la vuelve a la miniatura. ¿De acuerdo? Estos proyectos, hay formas muy sencillas, primero de renombrarlos, ya veis que si pulso en el nombre ya nos da la opción de cambiar el nombre. Y luego hay formas muy sencillas de organizarlos, por ejemplo, aquí la opción de seleccionar nos permite seleccionar varios y ahora con esto podemos agrupar en carpetas. Con estos dos archivos seleccionados le das a grupo y te hace una carpeta. ¿Veis? Esta carpeta le doy y aquí tengo los dos elementos. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo que es que tú pulsas y sin dejar de pulsar, si tú arrastras este archivo encima de otro, te va a crear un grupo automáticamente. ¿Veis? Nos ha creado un grupo con estos dos. Si quisiéramos deshacer este grupo, es tan fácil como coger la miniatura, la arrastras a donde pone grupo, sales fuera, la arrastras fuera. ¿Veis? Hacemos lo mismo con el otro. ¿Veis? Y aquí nos ha creado ya nos ha dejado los dos archivos sueltos. Lo que nos encontramos aquí arriba a la derecha también es fundamental y es la opción, el más, para crear el nuevo lienzo, el nuevo archivo con el que vayas a trabajar. Aquí nos trae Procreate una serie de tamaños predeterminados. De cada tamaño, ¿qué vemos? Pues vemos el nombre, vemos el modo de color en el que está, ¿veis? El RGB o el CMYK. Si le diéramos ya crearía un documento nuevo y ya nos meteríamos. Si quisiéramos volver a la galería, aquí arriba a la izquierda le damos a galería y volvemos. Aquí en el más, sobre los tamaños que nos trae el ya predeterminados, nosotros si pulsamos y arrastramos a la izquierda, nos permite editar. Podemos eliminar ese tamaño o podemos editarlo. Al dar a editar podemos cambiar su tamaño en cuanto a píxeles, su profundidad de píxel, el perfil de color en el que nos estamos moviendo, otra cosa que se llama ajustes de tiempo acelerado. ¿Esto qué significa? Pues que Procreate está todo el rato grabando lo que tú estás haciendo para luego hacer un vídeo o un timelapse y así que se vea luego de forma rápida cómo ha sido trabajando y cómo lo ha sido haciendo para compartir en redes sociales o con quien quieras. Nosotros podemos elegir a qué resolución. Puede ser una resolución HD normal y corriente de 1920x1080 y puedes llegar hasta 4K. Obviamente 4K va a llenar la memoria de tu dispositivo enseguida. Aquí en Dimensioner se me ha olvidado comentaros. Este es el tamaño. Veis aquí 4900 x 1714. Esto de PPP es la profundidad de píxel que tenga la imagen. Es decir, no tiene el mismo número de píxeles por pulgada un monitor de ordenador que una revista que estés leyendo. Las cosas que se imprimen suelen tener mayor número de puntos por pulgada. Veis que si nos metemos en un DIN A4, le damos aquí a editar, un DIN A4 para imprimir en una revista, etcétera, que tenga muy buena calidad, el estándar son 300 puntos por pulgada. Mientras que si nos metemos en algo que es únicamente para dispositivos digitales, lo normal es que la profundidad de píxel sea de 72, que esa es digamos la calidad estándar de cualquier monitor, cualquier móvil, cualquier televisor, cualquier pantalla, ¿de acuerdo? Ahora, cuanto más grande sea el documento, menos número de capas te va a dejar luego Procreate crear en ese documento. Es decir, este de 4000 x 2000 a 72 PPP nos deja crear 100 capas. Si el documento ahora lo ampliamos y en lugar de 4000 de ancho le metemos 6000, veis que el número de capas que nos deja manejar ha bajado de 100 a 65. Y si le diéramos, ya nos crea un documento nuevo con ese nombre que le hemos dado. Podemos crear un nuevo lienzo. Sería dándole a este iconito y aquí elegimos nosotros todo. Desde el título, vamos a elegir el ancho, 4000, vamos a elegir el alto, 3000, vamos a decirle que es 72 PPP, que eso está perfecto. En perfil de color vamos a decirle un sRGB 1966 que es estándar y es bastante bueno. Ajustes de tiempo acelerado, una calidad buena y HD, ¿vale? Y en propiedades de lienzo, pues mira, color de fondo que sea blanco y no queremos que esté oculto, queremos que se vea el fondo blanco. Una vez que esto esté, le damos a crear y nos crea el documento. No solo eso, sino que aquí, si le damos al más, nos ha creado un nuevo lienzo que se llama Prueba YouTube 2, que es el que acabamos de crear, ¿vale? Este podríamos editar otras de sus propiedades e eliminarlo o lo que quisiéramos. Vamos a coger este, por ejemplo, y la vamos a eliminar. ¿Veis? Es así de sencillo. Bien, vamos a darle a Prueba YouTube 2, vamos a crear este nuevo documento y vamos por fin a meternos dentro de Procreate para ver su interfaz y ver cómo funciona este programa. Obviamente es un programa de dibujar. Lo que vemos aquí arriba a la derecha es un pincel. Si la damos, se nos despliegan la galería de pinceles que tiene Procreate. Aquí tenemos aerógrafos, texturas, etc. Podemos pintar e ir probando. Tenemos este que es más rugoso. Aquí tenemos este que son círculos extraños. ¿Veis? Es muy fácil dibujar y muy fácil crear contenido. Aquí veis que estoy dibujando. Para deshacer, cogemos los dos dedos y con los dos dedos damos a la vez en la pantalla. Con eso deshaces. Si le das más veces, deshaces más pasos que hayas hecho. Si quieres rehacer, utilizas tres dedos. Le das y rehaces las cosas que has hecho. ¿De acuerdo? Dos para deshacer, tres para rehacer. ¿Vale? Vamos a deshacer y vamos a pintar. Le damos aquí. Tenemos este pincel seleccionado y aquí a la izquierda, veis en esta interfaz, aquí tenemos con lo que podemos manejar el tamaño del pincel, que veis que si pulso y arrastro hacia arriba, aumento el tamaño. ¿Vale? Y si pulso hacia abajo, disminuye el tamaño. Su diámetro, digamos. Igualmente, aquí abajo podemos hacer que tenga menos opacidad y por tanto, por más que yo apriete, que sea menos opaco o bien si le damos a tope de opacidad, veis que es totalmente negro. En la biblioteca de pinceles, aparte de que es visualmente muy fácil de entender el tipo de pincel que vas a tener, qué es lo que vas a dibujar, etc. Igualmente, los pinceles estos, si tú pulsas cada pincel, vas a poder entrar en sus opciones. Aquí veis una cantidad enorme de opciones que yo os invito a que jugueteis con ellas porque da unos acabados muy curiosos. ¿De acuerdo? Incluso aquí a la derecha te permite, tú vas cambiando aquí a opciones y aquí a la derecha te permite previsualizar cómo se va a comportar ese pincel, cuál es el dibujo que va a hacer, etc. Vamos a darle a cancelar. Si le diéramos, si cambiáramos cosas, si le diéramos a OK, las guarda dentro de este pincel. Igualmente, estos pinceles se pueden ordenar. Tú puedes crear tus pinceles, los puedes meter en tus carpetas y es súper fácil. Imaginaos que tenemos aquí este pincel que se llama Blackburn y queremos cambiar un poco sus propiedades. Bueno, pues si pulsamos y arrastramos un poco hacia la izquierda, ¿vale? ¿Veis qué fácil? Nos da una opción que es duplicar. Bueno, aquí tenemos el pincel duplicado. Vamos a meternos dentro de sus propiedades, vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a decirle que sea más espaciado, que tenga más tamaño, que tenga un grano más grande. Aquí veis que van cambiando las opciones, ¿veis? Ha cambiado el pincel. Le damos a OK y aquí tenemos el Blackburn 1. Este Blackburn 1, imaginaos que nos ha gustado mucho y queremos guardarlo dentro de nuestra propia carpeta de pinceles. Yo tengo aquí creada la mía, se llama Mis Pinceles, entonces vamos a coger el pincel que hemos creado, el Blackburn, y con el pincel pulsado pulsas y arrastras y lo arrastras a tu carpeta de pinceles. Y esta es mi carpeta de Mis Pinceles, donde tenemos el Blackburn 1, que acabamos de crear ahora mismo, más espacial. O sea que ya veis que es muy fácil coger pinceles, duplicarlos, arrastrarlos, incluso eliminarlos. Este pincel que acabamos de hacer a lo mejor no nos gusta, pues pulsas y arrastras un poquito a la izquierda y lo eliminas. Te dirá que si quieres y tal, le dices que sí. Ah, y se me olvidaba, si lo que queréis es crear vuestra propia carpeta de pinceles, arrastráis hacia abajo, le dais a ese más y ya podéis crear un conjunto propio, que se van a llamar Pinceles Prueba, por ejemplo. Y ya tenéis aquí, ahora mismo está vacío el conjunto, pero bueno, habéis visto que fácil es. Arrastráis hacia abajo y le dais al más para crear un nuevo grupo de pinceles. Aquí arriba tenemos más opciones. Tenemos el difuminador, el borrador y las capas. Vamos a ir viendo. Con la opción del dedo podemos coger y difuminar un poco sus bordes, como nosotros queramos. Lo bueno de esto es que el dedo tiene presentes todos los pinceles que tengas en la biblioteca. Entonces no solo vas a poder difuminar de forma plana, sino que por ejemplo utilizas este de nebulosa. ¿Veis? Te hace como nubes. Entonces tú para difuminar el dibujo vas a poder utilizar todas y cada una de las puntas del pincel y de los pinceles que tengas en tu biblioteca. Igualmente el borrador ocurre lo mismo. Tú seleccionas el borrador, este borrador, tú borras. Y si despliegas, tú puedes elegir cualquiera de las puntas de pinceles que tengas para borrar. Vamos a ver el selector de colores. Esto es muy importante y muy sencillo de utilizar. Nosotros ahora mismo tenemos seleccionado un color negro. ¿Vale? Si le das ahí a ese color se te despliega la paleta de colores, el selector de colores. Aquí nos está ofreciendo una rueda. Aquí abajo a la izquierda veis que es que estamos en el selector de colores llamado disco. Este disco nos ofrece un disco exterior donde podemos elegir primero el color color y luego aquí lo que se va a aproximar ese color hacia el negro, hacia el blanco o hacia el color saturado. Aquí podemos movernos. Como veis, tú vas arrastrando y él te va mostrando, bueno, te va comparando primero con el color que tenías y a la derecha te va mostrando en esa ruedecita el color que vas a elegir. Vamos a elegir, por ejemplo, un amarillo oscuro y vamos a dibujar. Vamos, por ejemplo, a mover ahora un poco hacia el rojo. Vamos a saturarlo un poco más y vamos a dibujar. ¿Veis? Es muy sencillo. Todos los colores que tú vayas utilizando se van a ir guardando aquí en el historial. Esto es un historial breve que guarda 10 o 12 colores y que viene bien porque a lo mejor quieres volver a un color que has utilizado recientemente de forma rápida y no vas a tener que andar seleccionándolo aquí, sino que simplemente le das aquí y aquí lo tienes. Además del historial, aquí abajo te va a mostrar una serie de paletas. Vamos al selector y aquí veis que en esta sección, ¿vale? Yo ya me he creado una paleta nueva que se llama Prueba YouTube y aquí tenemos una paleta de colores. Para añadir colores a esa paleta es tan sencillo como tú estás dibujando, este color te ha gustado. Si pulsas dentro de Prueba YouTube te va a crear el color. Coges otro, pintas, te ha gustado y lo metes dentro de tu paleta. Y viceversa, si los queremos eliminar, pues pulsas Prolongado, Eliminar muestra. Pulsas Prolongado, Eliminar muestra. Si vamos aquí abajo a la derecha a Paletas, aquí tenemos una serie de paletas que tiene Procreate de forma predeterminada. Igualmente, si investigáis un poco por internet, tenéis muchos ejemplos de paletas que la gente comparte de forma gratuita. Vamos a coger una que ya esté hecha, por ejemplo, esta que se llama Elevación. Si la haces predeterminada y vuelves a disco, aquí tenemos la paleta de colores. Y esto, pues ya veis, seleccionas el color, vamos a coger el rosa, seleccionas el color. Aquí también, en estas paletas predeterminadas, tú puedes añadir colores. Vamos a coger, por ejemplo, este rojo que hemos utilizado antes, que nos ha gustado, y lo queremos añadir a la paleta, pues pulsas dentro y ahí nos ha creado el color. ¿Qué no nos gusta? Pulsas Prolongado, Eliminar muestra. Que el historial no lo quieres tener, le das a Borrar y te borra el historial reciente. ¿De acuerdo? Aquí veis que el selector de colores que tenemos ahora es el que es tipo disco, pero tenemos un selector de colores que es más parecido a lo que utilizan otros programas como Photoshop o con el Painter o Clip Studio, que es este selector donde nosotros nos movemos, lo acercamos más al blanco, al negro absoluto, al color completamente saturado o al color negro, ¿vale? Con 0% de luminosidad. Y entre medias, pues nos movemos. ¿De acuerdo? Y este es el color. ¿Veis que se van moviendo estos selectores? Esos selectores también los podemos mover aquí. Aquí lo acercamos al blanco o cambiamos de color directamente. Luego hay otro tipo que es este, selector de colores donde no solo eliges un color, ¿vale? Que tú puedes alejar más hacia el blanco o hacia el negro. Vamos a alejarlo aquí. No solo seleccionas el color, sino que él te sugiere una serie de colores en base a la opción que tengas aquí. Esto sería, pues si esto es un naranja, sus colores análogos son un verde de manzana y una especie de rojo ya acercándose al rosa. Si nosotros movemos este, él nos va moviendo todo el rato los colores análogos. Pero es que es el modo colores análogos. Si nosotros damos ahí y le damos a complementarios, lo que va a hacer es que nosotros elegimos este color y él nos va a sugerir su color complementario. También otra cosa, si tú estás pintando con este color y tú quieres volver a pintar con el color justo anterior que has utilizado, en este caso sería este azul, sería pulsar de forma prolongada ese color y vuelves al azul. Si le damos otra vez, volverá al amarillo. Si le das otra vez, volverá al azul. Otra cosa que se me olvidaba es que en esta interfaz que tenemos aquí donde elegimos el tamaño y la opacidad del pincel entre medias, tenemos un pequeño selector cuentagotas. Es decir, nosotros estamos dibujando con este color, luego hemos dibujado con uno más oscuro, luego hemos dibujado con un verdoso. Vale, si tú quieres volver a dibujar con ese color rojo, seleccionas, veis que te sale un selector de colores, este selector lo arrastras y te mueves al color que quieres usar. Y ya veis que se ha puesto ahí arriba. Si quieres, por ejemplo, volver a usar el verde, coges el selector, lo mueves aquí y coges el verde otra vez. Vamos con otra opción interesante de la interfaz, que es el panel capas. Porque hay algo muy importante y es que Procreate funcionan igual que Photoshop, Illustrator y todos los programas de ilustración. Y es que tú vas creando capas. Las capas son como transparencias en las que tú vas creando material para dibujar, etc. Y esas capas las puedes ordenar, agrupar, acoplar, etc. Vamos a crear una capa sencilla, vamos a crear un dibujo muy sencillo, porque así, antes de nada, antes de las capas, vamos a ver también otra opción que es muy buena para dibujar, que es la opción de la mejoría de trazos que te hace Procreate. Es decir, si tú haces un dibujo, por ejemplo, un círculo, pues obviamente no te va a salir bien. Pero si tú haces el círculo y cuando acabes no despegas el Apple Pencil de la pantalla, Procreate entiende que quieres hacer un círculo perfecto y él, veis que lo ha suavizado. Sigue con elipse porque sigue siguiendo la forma que yo he hecho al principio. Es que además, si pulsamos con el dedo a la vez, nos hace un círculo completamente perfecto. Vamos a deshacer. Este era el círculo original. Vamos a rehacer. Este es el círculo que él ha dejado. Te hace lo mismo con rectas. Tú puedes hacer una recta. Veis que se me ha torcido un poco, pero si dejo pulsado, él ya te crea una línea perfecta. Y si todavía no levantas el lápiz, esa línea encima la vas a poder mover. Voy a hacer otra y lo veis. Veis que me está saliendo mal. Dejo pulsado. O sea, no levantas el lápiz en ningún momento y él te va a crear líneas perfectas. Vamos a hacer otra. Dejas pulsado y él te crea otra línea perfecta. La mueves y ya cuando la has movido con el dedo, puedes hacer que se mueva en una serie de grados determinados. Puedes hacer un cuadrado. Obviamente el cuadrado latino te va a salir perfecto, pero si ves que has pulsado, él entiende que quieres hacer un cuadrado. Te mejora los lados. Si encima pulsas con el dedo, te crea un cuadrado perfecto. Hacemos el triángulo. Si pulsas con el dedo, te hace un triángulo perfecto. Todo esto lo estábamos haciendo en una capa. Esta es la capa y este es el panel capas. Bien, el panel capas es muy fácil de manejar. Esta es la capa 1, que la queremos renombrar. Pues bueno, le damos a la miniatura, le damos a cambiar nombre y lo llamamos formas geométricas. Pulsamos fuera y ya está. Esa es la capa llamada formas geométricas. ¿Qué la quieres ocultar? Le das aquí a la V, al bise y la ocultas. Le das a la N y aquí se nos abre la opción de bajar opacidad, por ejemplo. Y bajamos la opacidad para que se vea menos. Y luego aquí abajo nos salen una serie de opciones que son el modo de capa. Esto, los que manejéis más o menos fotosos sabéis lo que es el modo multiplicar, oscurecer, que es la manera en la que se comportará la capa respecto a las capas que tenga debajo. Que queremos crear una capa nueva, le das al más y te crea una capa nueva. Voy a darle al más varias veces para que veáis lo fácil que es crear capas. Vamos a coger además la de las formas geométricas y vamos a ponerla arriba del todo. Pues pulsas y arrastras arriba del todo. Y entonces ahora vamos a coger en otra capa por debajo de formas geométricas. Vamos a pintar con un color. Otra opción que nos da Procreate es que tú ahora mismo si quieres colorear lo que está dentro de eso, coges el color y lo arrastras y él entiende que quieres rellenar eso que acabas de dibujar. Sin levantar el Apple Pencil. Si te vas hacia la izquierda, rellena menos. Si te vas hacia la derecha, rellena más. Hasta incluso llenar todo. Bueno, pues te quedas en un punto medio. Vamos a seleccionar otro color. El amarillo. Vamos a hacer así. Y vamos a arrastrar el color y lo vamos a rellenar. Así de sencillo. ¿Y esto dónde lo estamos haciendo? Pues en una capa por debajo. Esta capa igualmente la podríamos renombrar, podríamos hacer muchas cosas. Si lo que queremos es seleccionar varias capas y hacer con ellas lo que queramos. Imagínate que aquí tuviéramos en la capa 7 otro dibujo, en la capa 6, capa 5, ¿vale? Aquí veis que en cada capa nos va mostrando la miniatura de lo que va sucediendo. Si nosotros queremos, por ejemplo, eliminar esa capa, pues si pulsas y le das a la izquierda, eliminas la capa. Si quieres deshacer, acordaros, dos dedos. Igualmente podemos bloquearla para que no se pueda hacer nada con ella. Podemos duplicarla. Y que como veis nos ha creado dos veces la misma capa. Estas capas podemos ordenarlas. Ya veis que es pulsando y arrastrando las ordenas. E igualmente puedes combinarlas, agruparlas. Combinar, ¿qué es? Pues coges esta, la tienes seleccionada. Cuando quieres seleccionar varias capas lo que tienes que hacer es pellizcar hacia la derecha las otras capas que quieras seleccionar. Veis que es como hacer un trazo hacia la derecha, ¿vale? Aquí ahora mismo nos sale la opción de eliminar todas estas capas o agruparlas. Le damos a agrupar y ¿qué nos ha hecho? Una carpeta con todas esas capas que podemos llamar... Esto es en caso de agrupar, porque queramos seguir trabajando luego dentro de ese grupo cada capa de forma independiente, pero podemos combinarlas. Es decir, que todas las capas, esas cuatro capas pasen a formar parte de una única capa. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira, o bien coges este grupo que acabamos de hacer, le damos a la miniatura y le decimos acoplar, ¿veis? Y nos ha creado una única capa. Vamos a deshacer. Por ejemplo, si queremos deshacer este grupo. Vamos a coger esta capa, la vamos a arrastrar fuera, vamos a coger esta capa y estas capas y las vamos a arrastrar fuera y ya está. Ha dejado el grupo vacío. Y estas capas, en lugar de agruparlas, vamos a combinarlas. Seleccionamos así, pellizcando hacia la derecha y pellizcamos hacia adentro. Al pellizcar hacia adentro, te las va a combinar todas en una. También hay otra opción interesante dentro de las opciones de las capas, dando la miniatura, que es, por ejemplo, borrar y nos borrará su contenido sin eliminarnos la capa. Y luego tenemos otra opción que es bloquear alfa. ¿Bloquear alfa qué es lo que hace? Pues bueno, nosotros, si no tenemos la opción de bloquear alfa puesta, vamos a seleccionar aquí un color y dibujamos. Nosotros podemos dibujar donde queramos dentro de esa capa. Pero si nosotros le damos a bloquear alfa, solo nos va a poder permitir dentro de las masas o del contenido que tenga esa capa. Lo vais a entender en cuanto pinte. ¿Veis? Esto es muy útil para cambiar líneas de color o masas sin salirse del contenido de la capa. Y ahora vamos a ver una opción muy interesante que es la opción referencia. Vamos a pintar de negro. Vamos a pintar este rectángulo. Si tú le das aquí a referencia, lo que va a hacer es que, por ejemplo, vamos a colorear pero en la capa inferior con un color nuevo. Si este color lo arrastro, no debería coger ese rectángulo. ¿Vale? Porque está cogiendo el rectángulo de la capa de arriba. Si no fuera referencia, vamos a quitar que esto sea referencia y nos vamos a la capa de abajo. Si yo cojo ese color y me voy aquí, me rellenará toda la capa. Pero si tú seleccionas la capa de arriba como referencia, lo que va a hacer es que efectivamente va a coger esas líneas que hayas dibujado en la capa de arriba y te las va a tomar como referencia para hacer ciertas cosas, como en este caso es colorear. Si yo coloreo, usando fuera me la llena entera, menos el cuadrado o si yo lo meto dentro de las líneas. ¿De acuerdo? Entonces para eso sirve esta opción de referencia. Está bastante bien. Nosotros podéis hacer cualquier tipo de dibujo de boceto, lo que sea, le dais que sea referencia y luego lo podéis ir coloreando en una capa inferior sin necesidad de rellenar en la misma capa. Para luego tener más opciones a la hora de manejar el archivo y la ilustración y todo esto. Vamos a empezar a ver las opciones de aquí arriba a la izquierda. La primera de las opciones es acciones, que veis que es un iconito como de una llave inglesa. Aquí hay una opción muy interesante que es que podemos insertar fotos y archivos y lo que queramos en los lienzos. La diferencia entre insertar archivo y foto es que insertar archivo nos permite acceder a la memoria de nuestro dispositivo y al darle, veis que nos mete esa imagen. Vamos a confirmar esto, pulsáis y ya nos lo ha hecho. ¿Qué nos ha hecho? Una capa nueva. La diferencia entre insertar un archivo o insertar una foto es que insertar una foto solo nos va a dejar meter imágenes que tengáis en vuestro carrete de fotos del programa Fotos, que todos conocemos, que tiene Apple. Pero si queréis meter un archivo de cualquier lado, incluso lo de Dropbox o lo que sea, pues sería insertar archivo. Esto es insertando foto. Le damos aquí, confirmamos y ya tenemos la imagen y el archivo insertados en dos capas diferentes. Otra opción interesante que tiene esta primera opción de acciones sería añadir texto. ¿Añadir texto qué es? Pues lo que parece un editor de texto sencillo, pero oye, completo y sirve bastante. Lo primero que nos hace es que nos crea el texto con el color que teníamos aquí seleccionado. Vamos a cambiarlo a negro. Y aquí tenemos el texto. ¿Qué nos ha hecho? Una capa nueva. Esa capa la voy a arrastrar y la voy a subir arriba. Y ahora, con la capa seleccionada, si tú pulsas en el texto, ya empiezas a editar. Puedes hacer lo que quieras. Ya tendríamos el texto creado. Vamos a capas y aquí lo tenemos. Nosotros este texto, si tú lo seleccionas, lo puedes mover. Si vuelves a dar, te sale el cursor para escribir. Pero si lo que quieres además es cambiar la tipografía, los colores, etc., lo que tienes que hacer es darle aquí, a la A mayúscula y A minúscula. Al darle aquí, nos metemos pues esto, en la tipografía, que sea negrita, que sea cursiva, cambiamos su interlineado, su tamaño, etc. Si nosotros ahora le damos, nos cambia el tamaño. Aquí, veis el interlineado, tracking, kerning, todas estas opciones. Además, podemos cambiar la tipografía que estemos utilizando. Imaginaos que solo quiero cambiar la tipografía de hola. Bueno, pues damos doble clic y nos sale el selector. Tenemos hola seleccionado. Nos vamos a las opciones, elijo otra tipografía, la hago mucha más grande, ¿vale? Incluso la cambio de color. Vamos a meter un blanco. Y ahora imaginaos que lo que quiero es cambiar a todos. Pues le das doble clic, seleccionas, le das a donde pone AA. Aquí, pues ya veis que es lo de justificarlo hacia la izquierda, alinearlo, perdón, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha. Una vez que tengáis los cambios, ok. Antes, cuando hemos insertado la imagen, habéis visto que han salido una serie de selectores, etc. ¿Eso qué es? Eso es esta opción de la flecha. Esta opción de la flecha es la opción selección. Si le damos a la flecha, nos salen unos selectores. Con estos selectores podemos cambiar el tamaño, girar la imagen, voltearla, etc. Pero siempre teniendo en cuenta lo que tengamos aquí seleccionado. Es decir, ahora mismo está en modo uniforme. Es decir, si yo tiro de la imagen hacia la derecha para hacerla grande, también va a guardar las proporciones de alto. Si le diera a libre y tiro hacia la derecha, ya no me guarda las proporciones de alto. Ahora podemos también distorsionar. Distorsionar lo que nos va a hacer es distorsionar completamente la imagen, tirando desde una esquina, tirando desde sus bordes. Con esto le podemos dar perspectiva a una imagen, etc. Y también podemos deformar. Si le damos a deformar, podemos deformar. Y deformar por completo la imagen, nada más, tirando de cualquiera de los puntos que nos sugiere el programa. Una vez que lo hemos hecho, confirmas y ya estaría hecho. Luego aquí, obviamente, también nos ofrece una serie de opciones predeterminadas, como puede ser voltearla horizontal, vertical, tirar, ajustar a pantalla. Otra opción interesante es que nosotros no tenemos por qué trabajar solo con todo el contenido de la capa, sino que nosotros podemos seleccionar partes. Y ya, cuando hemos seleccionado esas partes, pues ya podemos transformarlas o lo que queramos. ¿Cómo es? Dándole aquí. ¿Vale? Esto es lo que el programa llama dibujar selección. Y igualmente nos ofrece aquí una serie de opciones básicas y vamos a verlo. Si le damos, por ejemplo, a rectángulo. Si nosotros cogemos y hacemos una selección de eso, veis que lo que hace el programa es que te genera un rayado de todo lo que no está seleccionado y te deja sin rayar lo que has seleccionado. Una vez que hemos hecho esta selección, pues ¿qué quieres hacer? Moverlo, por ejemplo. Le damos a la flecha, estamos en uniforme y movemos esa parte. O lo hacemos más pequeño. Confirmamos. Nosotros, a esa selección que hace, si tenemos esta opción y la opción de añadir, nosotros podemos añadir a la selección. Y podemos añadir cosas. ¿Vale? Estamos dibujando ahora mismo rectángulos simples. Vamos a darle la opción de mover, de selección. Y movemos eso. Vamos a selección porque aquí vemos que hay más opciones. Por ejemplo, la opción forma libre. Pues esto es tal como suena. Tú coges y dibujas con tu lápiz la forma que quieras seleccionar. Una vez que hayas hecho la forma, confirmas pulsando en el circulito y ya hace exactamente lo mismo. Te raya todo lo que no has seleccionado y te deja libre sin rayar todo lo que has seleccionado. Y esto igualmente. Lo mueves o haces lo que quieras con ello. Lo copias, lo pegas en otra capa, etc. Vamos a hacer así. Nosotros a esta selección, teniendo aquí lo de añadir puesto, podemos añadirle. Podemos ir añadiendo. En este caso sería esto. O a esa selección le podemos restar. Y haces así. Confirmas. Y lo que te va a hacer es que te ha restado a la selección eso que has hecho. Vamos a ver otra opción. Sería automático. ¿Automático qué te va a hacer? Automático te va a seleccionar el color. Entonces tú pulsas con tu boli el color que quieres seleccionar. En este caso vamos a seleccionar la P. Igualmente que pasaba antes cuando rellenábamos con el color. Tú sin dejar de pulsar, si arrastras hacia la derecha, aumenta el umbral de selección de color. Y si vas hacia la izquierda, disminuye. Entonces ahora mismo nos ha seleccionado, nos ha hecho una selección, pero por el color. Y ahora eso igualmente nosotros podemos moverlo o hacer lo que nos dé la gana con ello. ¿Veis? Esta es la selección. Nos ha rayado todo para indicar lo que no está seleccionado. Y nos ha seleccionado la P por el color. Vamos a verlo otra vez, por ejemplo, con el color de la cara de él. Vamos a darle automático. Vamos a seleccionar aquí. Y veis que nos ha seleccionado la cara. Podemos aumentar el umbral para que admita más colores en la selección o disminuirlo para que sea muy, muy concreto. Ya está seleccionado y por nosotros podemos mover. Por último, la elipse. Pues esto, tal como suena. Esto es una selección circular. ¿Para qué viene bien el tema de la selección? Aparte de para dibujar, para editar partes de tu dibujo, etcétera, viene bien, por ejemplo, para hacer ajustes. Entonces vamos a ver más opciones. Vamos a hacer una selección sencilla. Este, el color del jersey de él. Entonces vámonos a estas opciones de aquí arriba, que se llaman ajustes. ¿Ajustes qué son? Pues vamos a poder cambiar el tono, la saturación y el brillo, el color. Vamos a poder cambiar degradado, desenfocar la imagen, meterle ruido, licuar. Vamos a ver la opción básica de tono-saturación. Por ejemplo, aquí veis la opción. Lo va a aplicar solo en la selección que hemos hecho en el jersey. Vamos a cambiar, vamos a saturar a tope y vamos a cambiar el tono. Bueno, pues estas son las opciones típicas de cualquier programa de edición de fotografía y de ilustración. Una vez que le demos y confirmemos, ya estaría. Más cosas que podemos hacer. Aquí, en ajustes, pues por ejemplo, es interesante el desenfoque gaussiano. Si tú pulsas y arrastras hacia la derecha, te desenfoca. Te va a desenfocar más o menos según te vayas tú hacia la derecha o hacia la izquierda. Otras opciones interesantes serían el ruido. Si pulsas y arrastras hacia la derecha, te añade el ruido. Vamos a hacerlo más pequeño. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es otra opción interesante si lo que quieres es que la imagen tenga un aspecto así más orgánico y tal. Como veis aquí pone ruido 44,8%. Esto es la cantidad de ruido. Se puede meter más o menos. Si volvés a dar aquí al icono, confirmas y ya estaría nuestra imagen con ruido. Estas opciones ir jugueteando con ellas y cosas así ya un poquito avanzadas y que son importantes. Por ejemplo, aquí en acciones, en lienzo, tenemos una opción muy importante que es la guía de dibujo. Vamos a darle y aquí nos ha creado una guía, que es una cuadrícula normal y corriente. Esto va a venir muy bien para dibujar. Pero si ya lo que quieres es dibujar con guías que guarden perspectiva, etcétera, únicamente le vas a tener que dar a editar guía de dibujo. Y esto nos sale un editor. Aquí ahora mismo nos pone aquí cuadrícula 2D. Nosotros podemos usar una isométrica, que es lo que parece. Esto serviría para hacer cubos, por ejemplo, con una perspectiva de 45 grados. Y luego tenemos una muy buena que es perspectiva. ¿Qué nos está diciendo aquí arriba? Toque para crear un punto de fuga. Tocamos y nos ha creado un punto de fuga. Voy a ponerlo grueso para que lo veáis. Si le diéramos otra vez, nos crea un segundo punto de fuga. Y además lo podemos mover respecto al otro y editarlo. Y si además de esto queremos un tercer punto de fuga, le damos y ahí nos lo ha creado, abajo. Le damos a OK. ¿Y qué tenemos? Pues unas guías fantásticas para poder dibujar con perspectiva de tres puntos. Esto viene muy bien para cómic, para hacer edificios o similar. Guardando siempre la perspectiva respecto a los puntos de fuga, etcétera. Hay otra opción muy interesante dentro de las guías, que son aquí en lienzo, editar guía de dibujo. Vamos a darle a simetría. Simetría en este caso sería, en opciones, nos dice vertical. Bueno, pues le damos a OK. ¿Y qué hace? Pues que tú pintas y él te crea lo simétrico en el otro lado. Esta simetría puede ser variada. Puede ser simetría, aquí en opciones, que sea horizontal. OK. Lo que hagas abajo, otro hacia arriba. Por cierto, aquí elegís el color que queréis que tenga ese guía. La última continuación. La radial. ¿Qué haces con ella? Pues mira lo que haces con ella. Tú lo haces solo en un sector y él te lo hace en los otros sectores que están aquí. ¿Qué es importante también de aquí? Bueno, aparte de, en las opciones de lienzo, aparte de que puedes voltearlo horizontal, vertical y todo ese tipo de cosas. La información del lienzo también la puedes cambiar aquí. En recortar y redimensionar vas a poder hacer el lienzo más grande, por ejemplo. Y en todo momento vas arrastrando y él te va diciendo aquí las dimensiones que va a tener tu lienzo. Claro, cuanto más grande lo hagas, ahí arriba te va diciendo vale, pero menos capas disponibles. Si en lugar de hacerlo así, a ojo, queremos hacerlo con ajustes perfectos. Ahí le damos aquí ajustes. En lugar de arrastrar aquí, le damos aquí ajustes y aquí tenemos las medidas que podríamos meter. Bien, una vez que el dibujo está hecho, es importante que sepáis que aquí en acciones, en compartir, podemos compartir todo esto. Podemos compartir el proyecto en varios formatos. Además, no solo en jpeg, que es lo normal, o en TIFF, si no quieres que tenga ningún tipo de compresión, sino también en PSD. PSD es muy importante. Lo exportas, ¿vale? Te lo guardas donde quieras tú. Te lo guardas en Dropbox, en tus archivos, lo mandas por email, lo que quieras. Pero el PSD te va a guardar todas las capas. Y además es compatible con Photoshop, o sea que es una opción muy interesante. ¿Qué más? Podéis ver aquí, por ejemplo, las opciones que hemos hablado antes, al principio de la grabación de tiempo acelerado. Vamos a ver la grabación de lo que hemos hecho desde que hemos empezado este tutorial. Puedes ampliar, disminuir, lo que sea. Y aquí arriba veis la línea de tiempo, cómo va. ¿Vale? Y esto es todo lo que hemos ido haciendo. ¿Veis que no se ven, por supuesto, las guías? Esas son solo orientativas. Este vídeo lo puedes compartir. ¿Vale? Aquí hay una opción que dice exportar grabación de tiempo acelerado. Vale. Aquí te va a dar dos opciones. Lugitud completa y 30 segundos. Si lo que quieres es compartir algo para Instagram o tus amigos o tal, con 30 segundos. Vale. Te lo va a hacer rápido, fácil y no te va a consumir muchos recursos. Si le das a longitud completa y a lo mejor es un dibujo con el que has estado una semana trabajando, te va a hacer un vídeo larguísimo que va a ocupar una barbaridad y el iPad se va a tirar media hora procesándolo. Entonces ahí os dejo a elección vuestra. Bien. ¿Qué más opciones? Interfaz para diestros. Esto lo que hace es que te pone el selector a la derecha o a la izquierda. Interfaz clara oscura. El puntero del pincel. Pues esto es muy importante. Yo cuando pinto me gusta ver, como veis ahí hay un punterito, hay un punterito todo el rato que me indica cuál es el tamaño de la... Sobre todo si el tamaño fuera claro, ¿ves? Yo necesito ver el tamaño. Entonces a mí eso me parece fundamental. Aquí en opciones, puntero del pincel. Si no lo pones, pues mirad lo que va a pasar. Te va a pintar sin que se vea en ningún momento de qué tamaño es esa punta del pincel. Y bueno, pues espero que no se os haya hecho muy largo. Es un programa que ya veis que está bastante completo. No sé si me he dejado algo así importante, pero si tenéis dudas ya sabéis que me podéis escribir a través de los comentarios de YouTube. Ya sabéis que siempre os leo y os contesto. Si no, es fácil ver aquí en mi canal las vías de contacto. También os espero en mi Instagram, jaalvarez-art. Ahí también os contesto. Nada más. Espero no haberme dejado algo muy importante porque, bueno, yo es básicamente lo que utilizo para hacer mis trabajos. Pues tipo esta ilustración. Y lo uso bastante este programa y estoy encantado, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle me gusta, suscribíos, escribidme. Espero poder compartir próximamente algún otro tutorial con alguno de los programas que utilizo en mi día a día. ¿De acuerdo? Gracias por estar ahí y nos vemos en breve. ¡Chao!